Ha sido insostenible la carencia del agua para muchas familias sin fuegueras. Fundamentalmente en repartos como Pueblo Grifo, Tulipán, La Barrera y La Juanita, se audiza la problemática que por varios días mantiene en tensión a sus pobladores. Está asociado a los distintos paros que hemos tenido en el sistema Paso Bonito, por todos los trabajos que previamente han explicado que se están haciendo aquí, y con el sistema Damos I, o sea, ha tenido problemas también. Estamos a las puertas de hacer la conexión ya de la nueva inversión, que tenía fecha comprometida para el 24 de febrero, no ha sido posible hacer la conexión, los trabajos están hechos, solo falta el gran paro para hacer el gran movimiento y la conexión que estamos valorando ya sobre la fecha, teniendo en cuenta la disponibilidad de combustible que haya, porque evidentemente es un volumen de trabajo grande que hay que hacer, no es solo conectar la conductora, sino todos los consumidores que hay en la ruta, que son más de 37 grandes consumidores que hay en esa ruta, hay que estar conectando. Esto es lo que ha traído consigo las afectaciones en Pueblo Grifo, independientemente de que hubiera un problema con una válvula debajo del puente de Pastorita, que es la que cierra y abre para darle servicio a este consejo, y la válvula propiamente que divide las dos zonas en Pueblo Grifo, zona alta y zona baja, que ha sido sobre todo el consejo más afectado. Si nos retiramos hasta acá, Tulipán, La Barrera y La Guanita, que se recibe agua desde el sistema Paso Bonito, es lo que les comentaba. O sea, ha habido que hacer un grupo de paro, y la ciudad siempre sabemos que demora tiempo en recuperarse. Estamos con los trabajos que estamos haciendo acá, creemos que de alguna forma vamos a resolver esto. En cinco días, la rotura de dos válvulas de la conductora La Mují, que abastece a estos consejos populares, colapsó el servicio. A ello también se suma una nueva avería. Hoy mismo, en la madrugada, falló uno de los equipos de Pueblo Grifo, que le da agua a ese sistema. Es lo que les comento, cuando terminemos, o sea, tengamos el sistema de conducción listo, y no hace Pueblo Grifo va a tener otra cara. ¿Cuántos días pueden estar demorando en solucionarlo? Estamos, o sea, estamos acomodando los detalles, porque estamos hablando de que son 37 conexiones. Pueblo Grifo va a ser el menos afectado en esto, porque Pueblo Grifo es la conductora. Que la conductora no tenemos ninguna duda que en el día se queda restablecida. Pero hay un grupo de consumidores, que es la termoeléctrica, que es toda la zona industrial, que evidentemente también hay que tener en cuenta a la hora de las conexiones, que es lo que se nos puede estar complejando. Estamos tratando de acopiar todos los recursos y todas las fuerzas, porque van a haber otras empresas que van a intervenir en enganches, porque evidentemente la conducta solo no puede con toda la cantidad de conexiones que hay que hacer, que tiene que ser en el menor tiempo posible. Los trabajos requerirán un paro de este servicio en la ciudad durante aproximadamente 10 días. Al respecto, informarán las autoridades antes de que se acometan las acciones previstas para el mejoramiento del sistema hidráulico en el abasto de agua a 100 fuegos. Mayelin del Sol, Notisur.